7,4 hectáreas de parque que nunca han sido abiertas a la comunidad, pero que a lo largo de los años ha sido un pulmón fundamental para Providencia y Santiago, que posee rica vegetación y alberga una cantidad importante de fauna que podría ser eliminada para dar paso a cerca de 14 torres de departamentos en su lugar. Los vecinos del parque Los Estanques no están dispuestos a que esto suceda y desde 2002 aproximadamente han hecho de todo para impedir estas construcciones. La disputa está hoy en manos de la Corte Suprema, luego eso sí de que contra Loría y la Corte de Apelaciones fallaran antes a favor de aguas andinas, dueños hoy de este terreno. Esta extensión de terreno que está acá al frente es mucho más amplia que el parque Inés de Suárez, para que tome más o menos en consideración lo que se estaría perdiendo. No solamente lo perdemos los vecinos de Providencia, lo pierde Santiago, es uno de los pulmones importantes naturales que quedan en Santiago, hay especies autóctonas que no existen en otro lado, entonces se estaría eliminando además una riqueza de flora, que es propia del país, para dar paso a una cantidad de construcción y aglomeración de personas que colapsaría todo. El parque colinda con una zona residencial donde los vecinos durante años han disfrutado, desde afuera claro, de las bondades del parque Los Estanques. Por calle Antonio Varas, por Pocuro, por Silvina Hurtado, Valenzuela Castillo, todos y cada uno de los cientos de vecinos esperan poder detener la destrucción del parque. Ya se perdió una parte del momento que cuando abrieron la calle Pocuro, eso antiguamente era el agua. O sea, ya le pegaron un tajo, ahora le van a pegar parece el definitivo. Por mí que eso siguiera como área verde, porque acá en la comuna de Providencia es bueno tener, y no solo en la comuna de Providencia, en todas las comunas es básico tener áreas verdes. Pero no es solo eso lo que preocupa. Quienes viven en los alrededores a lo largo de los años se han informado, y además de tratarse de al menos 7 hectáreas de áreas verdes, de eliminarse, la temperatura en el sector subiría, y el caos vial sería importante. Va a amperar nuestra calidad de vida, va a aumentar la temperatura, vamos a tener, aquí como ustedes pueden ver, vamos a tener mucho más edificio. El tema de la privacidad, no vamos a tener clase de privacidad porque vamos a tener un edificio al frente. Entonces, en general eso, no, a por parte de que Santiago ya tiene pocas áreas verdes, y aquí en general son calles Antonio Vara y Pocuro, a pesar de que pasa mucho tráfico, son calles relativamente chicas, para 14 torres y hacer un impacto vial grande. La decisión final estaba hoy en manos de la justicia, en un proceso que para los propios vecinos era poco esperanzador, pues ya existían dos fallos adversos. Sin embargo, la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Providencia, poniéndole un freno a la eventual construcción de las torres, y dando literalmente un respiro a Providencia, al menos por algunos años más.